Ya, ah, ah, es Angel Johnson, en la, en la, en la casa, va, dice, ya, ya Me vuelvo a letar, cada vez que empieza a sonar, ah, nah, me quieren llamar, tu nena a mí ya me quiere ya llamar, ah Me vuelvo a letar, cada vez que empieza a sonar, ya, ya, me quiere llamar, tu nena a mí ya me quiere ya llamar No le contesto y se pone y se aferra, quiere pagar, ah, ella me dice que conmigo ya quiere estar y nada Yo no quiero porque la ve, vengo en el trá, me siento llave feliz porque vengo a volar Yo renací, vengo en el mí, sabes lo digo, me dicen el B, uno, Angel Johnson, sabes, te lo digo, simplemente ninguno La ciencia es todo detrás, te lo digo ya como ninguno, tú no puedes, tú todas las puedes, el paso de cuna No, 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 te lo digo, vengo yo, let's go, como no, oh, oh, te lo digo, tengo allá mejor que este flow Pequeño como Chris Rock, sabes que lo digo, yo, me quieres llamar y no saltas, ya, verdad, me dicen, ya, pero en el flow Oh, shit, te lo digo otra vez, te lo digo, me sé, yo soy el Sensei y que ya la ve, tú no puedes con ese estilo, te digo otra vez Tiene, nene, ya, te lo digo que estrenes Aquí yo ya vengo sonando, la verdad, te lo digo, tiene panocha, tú no, ya no tiene pene Vengo yo sonando, la verdad, no tienes tú y quiénes, yo tengo el estilo que todos quieren Pero nadie puede, pero nadie puede, me dicen que como le hago para que no se me trabe la lengua Pues tengo la neta, el estilo más cargado, la verdad, que verdad, tengo el estilo más verga Te lo digo, yo puedo sonar, no me hables de flow, porque la verdad, te lo digo, sueno fenomenal No me hables de flow, ni me queda llamar Mira, como le pego hasta te puedo hacer un bombar Underground, yo, si quieres, no puedes llamar conmigo, te lo digo y quieres Pero me quieres llamar tus mujeres, pero este nene no quiere Mira, te lo digo, como puedes, pero tú no puedes, tú no puedes Ya, ya ando loco, mira como quieres Yo, vengo yo, con estilo, mira mejor, como no Yo, let's go, te lo digo, me quieres llamar y no, no Vengo con este estilo y la voz, aquí tengo yo el estilo, mira, sueno más cabrón Ya me dicen, ya lebrón, no puedes con este estilo, mira yo Ah, me dicen que lo menciono mucho en las rolas, pero más como no Si ese vato, te digo, mira en el flow, aquí traigo el porté como Jordan, yo Porque tengo la neta, los Seiferts, te pego en la cara y te digo que no Oh, shit ¿Quién me quieres llamar? ¿Quién me quieres llamar? Tú no sabes de nada, te lo digo en el trap, te lo dijo esa perra, me quieren hablar Y no me quieren escuchar, no me quieren escuchar Pues mira, te cuelgo el teléfono y ya Ah